En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha arrastrado y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo porque sin sí, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, 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 corazón de piedra